Ministra, para que pueda responder las dos consultas que cuido pendiente. Muchas gracias a través de presidencia para señalar justamente como nos planteaba el congresista Aguilar. Nosotros desde agosto de este año creamos una unidad funcional que es la unidad encargada de acompañar a todas las direcciones desconcentradas de cultura. Dentro de esta unidad que llamamos UCAT, esto ha conformado grupos itinerantes que revisan y acompañan y viajan a cada una de esas direcciones desconcentradas para escuchar los problemas de nuestros trabajadores, pero también para poder identificar acciones que nos permitan tomar medidas. Estamos por eso y hemos sido progresivamente cuando se ha identificado, cambiando a los directores de las direcciones desconcentradas, hemos ido revisando y contratando a nuevos profesionales en alguna de estas direcciones, pero también hemos sido identificando una serie de problemas, por ejemplo, en relación a los servicios que proveemos, principalmente las licencias arqueológicas. Entonces también lo que quiero decir es que estamos trabajando para que el ministerio sea un ministerio eficiente, para que sea un ministerio que pueda darle la talla a todas las tareas que señores congresistas, ustedes nos están planteando y que el país demanda. En relación también a los concursos de estímulos, que digamos, si bien no es un tema acá, yo quisiera responderles. Estamos justamente también, y como se ha planteado en la ley de presupuesto, estableciendo mayores mecanismos de rendición de cuentas y ampliando el porcentaje para que el cine regional tenga mayores fondos. Gracias, señor congresista. Gracias, señor. Nos quedan dos oradores, la señora congresista María Melgarejo y la congresista Ana María, y también el congresista Sergio Dávila. Tiene la palabra el congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar a la ministra y a todos los colegas congresistas. Si bien es cierto, la creación de nuestro Ministerio de Cultura es tan joven, tiene 10 años, pero también, presidente, se ha enquistado la corrupción y que este ministerio hace abuso de una política cultural donde debe trascender fronteras, donde este ministerio debe llevar y llevar muy en alta nuestra bandera Perú a todo el mundo, porque Perú es un país potente y de verdad, la administración de este ministerio tiene muchos malos antecedentes, presidente. Ha llamado la atención y llama la atención de todos los congresistas, porque una de las políticas que se le escucha, a cada hora, por no exagerar, es al presidente, al señor Martín Vizcarra, que está luchando con todo acto de corrupción. Debo hacerle notar también a usted, presidente, por intermedio suyo para trasladarle a la ministra, la ministra, presidente, es que acá no estamos viendo la parte administrativa, el Congreso ve y es eminentemente político. Entonces, por decoro, ante evidencias, evidencias son pruebas, políticamente por decoro, la ministra, la ministra, presidente, tiene que dar un paso al costado, porque si no se estaría contradiciendo con la política que viene encauzando, enarbolándola el presidente Martín Vizcarra. Por intermedio suyo también y a través de los medios de comunicación, me sumo al pedido, no he escuchado hasta ahora al presidente decirle un alto, no porque tengamos algo con la ministra, sino que aquí vemos la responsabilidad política, que eso es lo más importante. Hay escuderos que siempre, presidente, defienden a gobiernos que han estado sometidos, presuntamente en actos de corrupción, porque al dirigirme voy a decirlo, presuntos actos. Pero acá sí, presidente, no se ha concretado, pero sí se ha llevado a cabo, y a eso es una evidencia. Entonces, políticamente, obedece a que por decoro y por respeto, la ministra tiene que dar un paso al costado. Y voy a referirme a las siguientes preguntas. El presidente, la ministra ya tenía conocimiento de que habían quejas concatenadas, poniéndole en autos de estos actos que se han consumado a través del contrato, y le ponen conocimiento el colegio de antropólogos. Señala que le habían avisado de estas y otras irregularidades hace semanas, como yo he venido durante tanto tiempo, que es el caso del MUNA, que usted también, presidente, lo ha integrado del grupo de trabajo, y nada se ha hecho, señores. Pese que hay informe de la Contraloría, hay del Procurador, eso es un precedente, presidente. Y hemos tratado de leer los documentos que le mandó, ha leído la presidenta, quiero transferirle, poniéndole en autos el colegio de antropólogos, si los leyó, porque es un hombre de confianza, son técnicos de su confianza, y que si la ministra tiene una agenda recargada, que ella no lo ve, que hay una instancia... No, señores, no, presidente, no hay que dejarnos sorprender por algunos escuderos que siempre defienden actos de corrupción. ¿Por qué no actuó antes de que Panorama lo descubriera? ¿Con qué criterio designó a Luis Villacorta como viceministro, a Carlos Aucejo como director de patrimonio, y a Gléndez Cajadillo, que ya le he escuchado, como alta funcionaria, estos dos últimos dieron visto bueno a la adjudicación, presidente. El hecho está consumado, que eso lo van a ver en la parte administrativa, que eso a nosotros no nos ha convocado a esta comisión, sino a ver eminentemente político. Y por intermedio suyo, presidente, la ministra en radioprogramas declaró y dijo que el comité de selección detectó irregularidades, pero tampoco no hizo caso omiso. Hizo caso omiso, pero Panorama mostró un correo electrónico donde ellos informan a su oficina de prensa antes de la acción y ella no había tomado todavía algunas medidas ni acciones. Entonces, ¿cómo puede explicar esto? Porque ella dice que está tomando ahora medidas que, claro, para salvar, pero para salvarse, quizás presidente, pero por decoro tiene que dar un paso al costado, porque hemos visto en el reportaje que todo ha sido claro y contundente. La ministra ha dicho que la empresa presentó una declaración jurada de que no tenía impedimento de contratar con el Estado. Claro que tenían conocimiento, son buenos profesionales, como lo han dicho, ¿ya? ¿Cuáles han sido su CV, su trayectoria profesional? Entonces, no nos van a venir a sorprender, sino que el ministerio de verdad está enquistada a la corrupción. Y si van a enarbolar la bandera, un alto a la corrupción, que van a desmantelar la corrupción, pero no están dando señales de que sí queremos desmantelar la corrupción. Hay que dar señales y hay que empezar con el ejemplo y hay que respaldar la política de su presidente, del señor Vizcarra, presidente, dando un paso al costado. Yo como mujer, soy muy solidaria, pero si están enarbolando la bandera de desmantelar la corrupción, que empiece por casa y que empiece con lo que viene pregonando el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, y este ministerio que tiene por espíritu llevar la identidad de todos los peruanos de los 24 departamentos al mundo, creo que hay que hacerle un alto. Y solo pido que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo vemos el caso eminentemente político. Que sí hay responsabilidad ya como formación académica de Derecho, administrativamente las hay y penalmente las hay. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias, congresista. Solamente para cerrar las tres últimas intervenciones, porque va a haber otra comisión, vamos a terminar todos para que la ministra pueda hacer respuesta. Tiene la palabra la congresista Chuquebanca. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra a través suyo y también saludar a mis compañeros, colegas que se encuentran aquí en este momento. Presidente, a ver, si bien es cierto lo que dice la congresista Melgarejo a través suyo, presidente, que aquí no se tiene que ver la parte administrativa, aquí se tiene que ver la parte política. La parte política significa ver también más allá de lo que muchas veces queremos ver. Y nosotros estamos saliendo, ni saliendo, estamos en plena lucha contra la corrupción. Y lucha contra la corrupción significa tener que reconocer que la corrupción está enquistada en el país no de un año, de dos años, hace muchos años, presidente. Como bien ha dicho también, el Ministerio de Cultura tiene diez años de existencia. Y lo que se está haciendo aquí es precisamente cargar con la mochila, con el pasivo de esos diez años en los que tiene que haberse enquistado la corrupción, tanto en el Ejecutivo, tanto en otros poderes del Estado. En fin. Presidente, yo quisiera aquí hacer que nosotros, los congresistas, nos hagamos una pregunta. En primer lugar, yo quiero hacer presente que he sido Ministra de Estado. Y como Ministros de Estado, nosotros tenemos ciertamente un Secretario General que tiene a su cargo un logístico, tiene a su cargo un jefe de abastecimiento, tiene a su cargo mucho personal administrativo. Y ciertamente también nosotros colocamos a los viceministros, eso es cierto. Pero, yo digo, algunos de nosotros conscientemente podríamos poner a una persona que nos va a dar el tiro de gracia con sus actitudes, con su comportamiento. La Ministra acaba de exigir, en primer lugar, exigió la renuncia inmediata del viceministro como corresponde. Destituye al Director General de Patrimonio Arqueológico. Ha iniciado un procedimiento de declaratorio de nulidad de la buena pro a la empresa Arqueo Andes. Separa a cuatro funcionarios involucrados directamente en este proceso. Solicita la intervención de la Contraloría General de la República. Dispone de la verificación de todos los procesos de contrataciones en el sector. Declara en reorganización la Dirección General de Patrimonio Arqueológico. Solicita al Procurador Anticorrupción el inicio de las investigaciones. Y ella además manifiesta que no va a haber ningún tipo de concesión y protección a aquellos funcionarios en la línea precisamente presidente del gobierno actual que en este momento tiene en mando el señor Martín Vizcarra que es el presidente de la República y a quien tanto aluden que es su lucha frontal contra la corrupción. Pues en la lucha frontal con la corrupción precisamente está a tomar este tipo de medidas. Se le pide a la ministra que dé un paso al costado. Un paso al costado por el comportamiento de malos funcionarios que además es un proceso que fue al se hace no es un proceso de contratación directa. Entonces tenemos que ser un poco más prácticos en nuestras apreciaciones y ser más dinámicos en el avance de la lucha contra la corrupción. A todos nosotros nos corresponde presidente ver y analizar también que la corrupción puede estar enquistada hasta en funcionarios que muchas veces muchos de nosotros podemos tener a cargo en los distintos sitios que ocupamos. Aquí no se trata de ser escudero de nadie. La congresista alude y dice los escuderos que ojalá que no se esté refiriendo a sus colegas congresistas porque yo no me siento aludida pero no me gustaría tampoco que esto vaya a decir que uno es escudero. Nosotros no somos escuderos presidente. Lo que venimos aquí es a tratar de aclarar las cosas la ministra se ha hecho presente la ministra estará cuantas veces sea necesario mañana va a estar en fiscalización entonces ministra este presidente yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando yo comparto la posición que ha tenido el congresista Aguilar a través suyo presidente quiero decirle que si tenemos que ser proactivos que si tenemos que actuar sin banderas políticas que si tenemos que hacer un grupo muy fuerte para que la cultura en el país reconozca el valor que tienen todo lo que representa cultura en las zonas rurales en las más alejadas que le demos valor eso es lo que tenemos que hacer yo saludo la posición del congresista Aguilar creo que esa posición es la que nos hace a nosotros seguir avanzando si la ministra tiene que reorganizar el ministerio de cultura que bueno sería presidente que nosotros podamos hacerle aportes en denuncias que sepamos en denuncias que hemos encontrado para que ya pueda enderezar ese ministerio que ya vuelvo a repetir trae un pasivo de 10 años atrás de pronto presidente muchísimas gracias con el sistema tiene por alusión una introducción que sea breve por favor gracias presidente si por alusión porque me sorprende mucho como enérgicamente eh ha mencionado mi nombre la congresista Choquehuanca presidente trasladarle por intermedio suyo que en el margen de de este espacio he sido muy clara porque yo no voy a decir yo saludo que recién después que se haya descubierto se haya consumado el hecho de su hombre de confianza de la de la ministra que acá nos trae que esto es eminentemente político y que tiene que por decoro dar un paso que eso venía a decir porque yo no estoy diciendo que si ella ahora está tomando conocimiento cartas en el asunto después de y la señora ministra que yo venía a participar acá es que la señora ministra por intermedio suyo presidente y le traslado también a la señora Ana María Choquehuanca ella ya ha tenido conocimiento por el colegio de antropólogos por el colegio de arqueólogos que se estaban suscitando estos actos de corrupción cuando recién hace que acepta la renuncia este presuntamente por estos actos de colusión que ya también es un tema penal que conlleva los actos de corrupción recién cuando panorama le ponen autos presidente acá no nos van a venir a sorprender es por eso que digo algunos escuderos vienen a defender la parte administrativa que yo no estoy hablando la parte administrativa yo estoy hablando el tema de fondo y acá es eminentemente político señores entonces a eso estoy invocando presidente estoy exhortando por intermedio suyo traslade y que también tenga conocimiento al presidente Martín Vizcarra porque yo no voy a hablar de las partes administrativas porque si no tendría que hacer uso más de este medio y que estamos apurados no deberíamos de estar pero le corresponde a otra comisión gracias presidente sin ánimo de incomodar y he dicho soy solidaria pero si no las cosas son claras bien congresista le estamos tomando sus inquietudes tiene la palabra congresista dipas gracias presidente buenas tardes buenas tardes a la señora ministra a los colegas presidente yo creo que en algún momento desde un inicio de la gestión al presidente a este gobierno en este caso al ejecutivo se le había manifestado cuidado vienen muchos funcionarios del señor Ollanta Humala cuidado allí se le había y efectivamente acá está demostrado que el jefe de este comité de licitación en este caso ha sido pues proviene de allí y hoy día recién vamos a encontrar y vamos a reorganizar ya pues tarde para que si me molesta presidente si presidente me incomoda presidente cuando todo tarde mañana desayuno almuerzo cena lonche todo gritan gritan corrupción y a nosotros al congreso de la república los congresistas que nos dicen con colegas cuando vamos a nuestra región que nos dicen cierren el congreso da vergüenza o no da vergüenza yo tengo familia si me jode disculpen la expresión pero a mi me cuesta y cuando hay estas cosas y cuando decimos si no pues no manan presidente pinjacó mecanico caí caro yacta con amant jamu huac charuna caj pinjacunicum manan caiman chay aramoneico jo le jita pagas pacho o de pronto jo le jica no señor pero pero chay no han chay era montique ladrón mantaja y cacha gozón cierra huach hay congreso so ladrón y chay man ya paca y camón jin haya juc nin poder jin a presidente poni kaina conari kone monten jesús paca coiko zontaj o paya coiko zontaj honjar zontaj o honjan angukama suya zontaj presidente man chay me harí presidente man ministrata fastidias pacho ni ministrata no man yo ministrata situacion limpi kaita man man atii man pacho yo si kai man jamun nampo valiente warmi kaspachamun ok nira kaspach nya se rato y churus pasa kong man ni kai kun nata ni si kira chas kich kong man nyo entonces presidente eso quiero eso quería expresar si me expreso en mi lengua materna ese es el encargo que me ha dado mi pueblo de ayacucho ayacucho es quechua hablante por no decir el cien por ciento pero y en este nuestro quechua los los quechua hablantes los descendientes de los incas los que conservamos todavía esta cultura a veces nos cuesta que en este ministerio cultura que en arbola hay tantas cosas que habíamos hablado con el anterior ministro caso vilcasuamán caso huari no se implementa la unidad ejecutora huari caso intihuatana caso andamarca donde vivió jose maría arguera donde escribió estas famosas obras el árbol el agua el huarma cuya y tantas otras cosas que se puede hacer en el ministerio de cultura y cuando aparece este tipo de cosas francamente presidente si nos tira pues al suelo si eso quería expresar presidente y en todo caso solamente que no queden discursos sino haga que hagan acciones que muestren acciones que lo digan esto son mis acciones si esto hubo esta es mi acción así tajante que se demuestre que verdaderamente no solo hablamos sino también tenemos demostramos con acciones gracias presidente gracias congresista tiene la palabra congresista Dávila muchas gracias presidente bueno yo agradezco al congresista Vipas digamos porque hemos visto con tal sensibilidad como es que se ha mostrado digamos sobre lo que significa la lucha contra la corrupción presidente yo creo que este trabajo presidente tenemos que analizarlo muy bien nadie está libre presidente cualquier sector cualquier ministro cualquier funcionario público no está libre de tener gente corrupta dentro de cada sector pero nosotros tenemos que respaldar orgánicamente las instituciones acá porque un alcalde por ejemplo el gerente o el la persona de contratación de logística comete un error vamos a votarlo al alcalde en ese momento eso es algo ilógico al contrario ese alcalde o ese ministro tiene que luchar contra la corrupción presidente y la ministra ahora tiene una gran labor y esa labor justamente es de limpiar ese ministerio de limpiar cada uno de los funcionarios o de los responsables porque para un proceso de contratación hay todo un proceso y acá lo hemos visto y acá lo está explicando por ejemplo donde están interviniendo la dirección general de patrimonio arqueológico la DGPA donde el ministerio de patrimonio de industria y cultura solicita la contratación del servicio de evaluación de arqueología luego el área de programación de oficina de abastecimiento solicita la cotización a siete proveedores se convoca a través del SEASE presidente y se da la buena el día la buena pro el día 15-11 entonces imagínense o imaginemos que la ministra tenga que estar en cada uno de los procesos acá existe todo un proceso y existe un comité de selección donde existen tres titulares y tres y tres suplentes donde el comité se encarga de colgar las bases de determinar justamente cómo va a ser el proceso de ahí todavía sigue el proceso para recepcionar las propuestas presidente aparte de eso el mismo comité que está encargado tiene que ver para absolver justamente algunas propuestas o algunas contradicciones que se tengan luego tienen que ver la integración de bases la calificación de las propuestas el otorgamiento de la buena pro el consentimiento de la buena pro presidente todo esto tiene un proceso y ese proceso terminó justamente con la adjudicación de la buena pro el 15-11 no es que esto se ha otorgado hace un mes ni dos meses hace 10 días y que donde hemos visto pues que automáticamente al saltar la responsabilidad en una persona que justamente tenía algún vínculo que es el viceministro la ministra inmediatamente ha tomado acciones para luchar contra esta corrupción y yo considero que presidente que el presidente Martín Vizcarra está justamente luchando contra esta corrupción una lucha frontal contra la corrupción otra cosa sería que la ministra en este momento esté tapando esto no muy por el contrario está viniendo a la cara está viniendo a decir señor hemos tomado estas acciones y la cogresista Ana María justamente ha dado lectura sobre las acciones que se ha tomado que se ha exigido la renuncia inmediata del viceministro Luis Villacorta se ha destituido a la director general de patrimonio de arqueología se ha iniciado el procedimiento declaratorio de la unilidad de la buena pro de esta empresa entonces son acciones presidente que realmente se están tomando porque acá lo que queremos es transparentar los procesos y cuando le digo que tenemos que respetar orgánicamente es que hay responsabilidades ministro viceministro funcionarios diferentes direcciones de diferentes OPDs en las municipalidades igual tenemos el alcalde el gerente el gerente es el que asume toda la responsabilidad normalmente normalmente en los gobiernos regionales presidente acaso los gobernadores regionales son los que asumen la responsabilidad son los gerentes de cada una de las áreas son el gerente general que asume la responsabilidad porque el presidente regional el ministro también confía en sus funcionarios pero si tenemos funcionarios corruptos como dijo el congresista dipas que vienen de gobiernos anteriores tenemos que terminar con eso y justamente lo que está haciendo nuestro presidente conjuntamente con el ejecutivo conjuntamente con sus ministros es terminar con eso presidente por lo tanto yo realmente he escuchado algunos congresistas que han participado tienen toda la razón tienen toda la razón presidente de reclamar de de alguna manera yo considero que responsabilizar a la ministra pero también tenemos que entender tenemos que entender que la responsabilidad no es directamente de la de la ministra ni el alcalde ni el gobernador también es responsabilidad de malos funcionarios que si tenemos que exigirle nuevamente al leído presidente a la ministra para que pueda luchar y limpiar toda esa lacra que realmente hace daño al país y que no no viene de aquí presidente no viene de este gobierno viene de muchos gobiernos atrás muchas gracias presidente bien gracias señores congresistas también quisiera aprovechar este espacio para hacer solamente una sola pregunta señora ministra para ya cerrar el 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 rol de oradores señora ministra cuando se sabe cuando usted asumió el cargo de titular del sector cultura en abril del año de este año esta designación también implicaba un gran responsabilidad funcional y política sabemos que para desarrollar su trabajo usted designó supuestamente al vice ministro a su vice ministro de su confianza a fin de que la apoyen en sacar adelante la cultura de nuestro país pregunto ministra sus funcionarios realizan su trabajo en beneficio del sector cultura o ellos también se encuentran identificados con la cultura contra la corrupción yo quisiera que me absorbe esa pregunta ministra para ya estamos en este lucha contra la corrupción yo creo que todos estamos involucrados en erradicar esta corrupción ministra y para poder absorber las preguntas que han quedado acá ministra le dejo la palabra muchísimas gracias esta ministra recibe muchísimas comunicaciones recibimos y atendemos lo que los medios de comunicación nos aporta y lo felicitamos por la labor que desempeñan recibimos también de los señores y señoras congresistas muchas veces preocupaciones que tratamos de canalizar y responder recibimos también comunicaciones de nuestros sindicatos recibimos comunicaciones también de miembros y organismos de la sociedad civil como el colegio de arqueólogos en este caso y a todo esto escuchamos y atendemos el colegio de arqueólogos nos presentó una carta el 19 de noviembre y si ustedes pueden ver en la presentación que les ha alcanzado todas las acciones que se han desplegado empezaron el 22 de noviembre todas las acciones además continúan y continuarán ya la la comunicación que nos fue remitida por el colegio de arqueólogos también se fue derivada a la oficina de control interno de la Contraloría para que pueda ser atendida es decir yo no recibo y escondo yo no recibo y tapo lo que yo hago es leo reviso escucho leo los correos electrónicos de todo el que me escribe recibo a las personas atiendo y trato de resolver y si hay que sacar a alguien no he tenido ningún problema en hacerlo y así he ido cambiando directores de las acciones concentradas y he ido cambiando directores he ido imponiendo procedimientos administrativos sin ningún tipo de consideración y porque con esto quiero concluir porque ustedes tienen delante a una ministra honesta una ministra que tiene más de 20 años de trabajo más de 20 años y nunca nunca ustedes podrán revisar mi legajo encontrará una situación irregular en mi desempeño siempre he cumplido y en cada puesto que se me ha designado en cada función desde que empecé de practicante al haber egresado de la carrera de derecho de la Pontificia Universidad Católica me he ganado cada uno de los soles que he recibido y vivo de eso de mi ingreso honesto de mi ingreso honesto y por eso también comparto con el congresista Adipas el dolor que siento ante frente a este golpe tan fuerte al ministerio en el ministerio de cultura somos 2.000 trabajadores y trabajadoras y yo quiero acá valorar el trabajo de muchos de esos trabajadores y trabajadoras que todos los días en la función pública con las dificultades de la función pública hace su mayor esfuerzo presenta el mundo de hallazgos arqueológicos cuidamos los museos excavamos los proyectos nos falta muchísimo claro que sí muchísimo por hacer muchísimo ocho años tiene este ministerio pero yo estoy acá para dar la cara porque mi responsabilidad es principalmente tomar decisiones y las he ido tomando y las seguiré tomando hasta que se me diga que ya mi función ha concluido entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharme y por permitirme informarle de las acciones que estamos desplegando no solamente ante esta situación sino que hemos venido trabajando intensamente y que hacen y que harán que este país sea orgulloso de lo que tiene y de lo que es muchas gracias bien se agradece el informe y la absolución de las interrogantes realizadas por la ministra de cultura y le invitamos a abandonar la sala cuando lo crea conveniente suspendemos la sesión por breves momentos para poder despedir nuestra invitada gracias milita se consulta la dispensa de la lectura del acta para su aprobación para ejecutar sus acuerdos al voto por unanimidad no habiendo aprobado por unanimidad no habiendo otro punto tratar en la agenda siendo las horas las horas dos doce y treinta y cinco de la tarde se levanta la sesión dejando constancia que la transcripción oficial de la sesión forma parte del acta correspondiente muchas gracias bien hemos tenido a esta hora bienvenidos muy buenas tardes los saluda Mario Brais dos de la tarde con treinta y cuatro minutos esta sesión de la comisión de cultura en donde ha estado presente la ministra del sector Patricia Balbuena quien pues ha tratado el informe de los pormenores del proceso de adjudicación en el que estuvo comprometido el ex viceministro de patrimonio cultural Luis Villacorta Ostolasa y que habría perjudicado al estado con trescientos cincuenta mil soles se ha levantado finalmente la sesión nosotros vamos a continuar con nuestra agenda parlamentaria a esta hora y justamente tiene que ver con esta comisión de cultura en donde ha estado la ministra Patricia Balbuena quien ha respondido por esta cuestionada buena pro otorgada una empresa vinculada a su viceministro es la comisión que hemos tenido bajo la presidencia del congresista Dalmiro Palomino encargado pues de esta comisión de cultura en donde pues se han tratado diferentes temas importantes de la agenda es importante resaltar entonces que en esta comisión en donde ha participado la ministra de cultura para poder exponer en torno a este tema también tenemos que resaltar según pues la agenda del día de hoy que hemos tenido de muy temprano en esta ocasión vamos a estar también en cualquier momento con más comisiones que tenemos grupos de trabajo hay que recordarles también sobre las sesiones que van a ver del pleno el día miércoles y jueces y jueves vamos nosotros a continuar con más a esta hora bueno sin duda hay temas que tienen que ver con los arabios muchas veces a la mujer esto dentro ¿no? de todo lo que podemos observar de las últimas acusaciones que están existiendo en torno a las expresiones ¿no? contra mujeres ya sea por redes sociales o por medios de comunicación en este caso pues sin duda causa mucha preocupación que se esté llegando a una violencia verbal no solamente psicológica ni tampoco pues física sino violencia violencia que está existiendo a través también de algunos medios de comunicación y esos medios de comunicación permiten libremente que en horas de la tarde por ejemplo ¿no? en donde puede ser escuchado un programa por niños o por adolescentes se esté tratando sobre una persona sobre una mujer de una manera realmente inaudita es así como muchos los congresistas han calificado pues unas expresiones mal habidas mal hechas ¿no? de mala gana ¿no? por parte de un locutor de radio ¿qué es lo que ha dicho Patricia Balbuena quien es ministra de la de cultura bueno que nadie puede ser objeto de ningún tipo de agravio nosotros tenemos estas declaraciones ella cuestionaba los agravios sucedidos en las últimas horas de parte de un locutor de radio hablarle a la señora congresista que como usted estamos también totalmente de acuerdo nadie puede ser digamos objeto de ningún tipo de agravio por eso es que ya en IRTP se ha abierto el procedimiento administrativo disciplinario que corresponde al trabajador como cualquier otro trabajador del sector ninguno puede incurrir en alguna falta y para eso inmediatamente ya el procedimiento administrativo está corriendo digamos en la vía que corresponde